¿Qué es la ejecución presupuestaria y su posterior rechazo? Bueno, nosotros obviamente que a partir de lo que ha sucedido el jueves, de que no quisieron bajar el dictamen de la ejecución presupuestaria y su posterior rechazo, creemos que es una cuestión netamente política, la cuestión de no bajar el dictamen. Es una cuestión netamente política porque evidentemente ni los concejales del oficialismo ni el oficialismo mismo quieren dar explicaciones acerca de cómo se gastó el dinero durante 2013. La urgencia, porque esto salga aprobado por sí o por no, creo que es una cuestión para que mediáticamente no se hable más del tema. ¿Con respecto a eso, hay algún tiempo, tope, mínimo o máximo de aprobación o no de la ejecución presupuestaria dentro de lo que es el reglamento interno del Consejo Deliberante? No, no, no hay un plazo, sino que hay trabajos que hacer. Nosotros apenas tardaron 7 meses en presentarnos la ejecución presupuestaria y obviamente eso lleva un análisis. Nosotros no somos ninguno de los 3 concejales del Frente Progresista, somos contadores, nosotros tenemos que llevarlo a analizar con personas expertas. Nosotros teníamos 35 preguntas para hacerle al oficialismo respecto de la ejecución presupuestaria, que eran 35 dudas. Ni siquiera no pudieron responder por qué tardó tanto tiempo. Yo creo que de una manera irrespetuosa hacia los cañadenses, el secretario de Hacienda, García, ha dicho que tardó 7 meses porque tardó en aprobarse el presupuesto. Lo que es cualquier persona que tenga dos dedos de frente no puede responder eso, porque todos sabemos que un presupuesto que no es aprobado en el año respectivo automáticamente se empieza a trabajar con el presupuesto reconducido porque esta misma Secretaría de Hacienda va a tener que presentar la ejecución presupuestaria de 2014, de enero de 2014 a diciembre de 2014. No es que se tuvo que hacer por no estar aprobado el presupuesto, la ejecución presupuestaria de todo el 2013 y los meses que tardó en aprobarse la ordenanza del presupuesto 2014. En todos esos, considerando que ustedes también de alguna manera manifiestan como dudas o en todo caso como puntos a aclarar que mencionó 35, ¿cuáles son los más importantes en todo caso lo que usted considera que dejan o en todo caso muestran un manto de dudas sobre lo que fue la ejecución presupuestaria del año que pasó? Son cuestiones muy técnicas que la gente que tal vez está escuchando el noticiero algunos lo van a entender y otros no. Hay cuestiones de suma, hay cuestiones que se imputan dos veces en dos partidas distintas, hay cuestiones que hay errores y algunos muy groseros y otros no tanto, pero son básicamente cuestiones muy técnicas que solamente la puede responder en este caso el secretario de Hacienda, ni siquiera otro secretario de la municipalidad podría responderlo. Pero la cuestión va más allá de la cuestión netamente técnica, va más allá de que este ejecutivo no quiere dar respuesta a las preguntas que se le está haciendo, no quiere demostrar en qué gastó la plata. Por otro lado se dice que hay un superávit de 6 millones de pesos en su momento, con lo cual, ¿por qué usted considera que hay un montón de errores groseros que se han cometido y en todo caso por qué el ejecutivo está negando esta explicación que usted amerita que corresponde en tal sentido a la ejecución presupuestaria? Si alguien revisa las notas o lo que fuere donde se ha presentado la ejecución presupuestaria, siempre dicen que el superávit es técnico. O sea, cualquier persona que tiene superávit tiene plata. Entonces, acá el superávit es técnico, es una cuestión que está, pero no es tan así, siempre se pudo decir. Y esa es una de las cuestiones que nosotros queríamos responder porque supuestamente es plata que está en cuentas bancarias, obviamente de la municipalidad, que son recursos propios o rentas especiales que han venido, pero nunca, ni siquiera se pudo explicar qué tipo de superávit tiene esta municipalidad. Y encima de 6 millones de pesos, que no es un número menor. Esas son todas las cuestiones que nosotros queríamos empezar a dilucidar con el correr de los días para poder llegar a una aprobación de la ejecución presupuestaria. Que obviamente, recordemos que es una necesidad que tiene la municipalidad de que esta ejecución presupuestaria sea aprobada porque hay que presentarlo ante el gobierno de la provincia de Santa Fe. No porque el gobierno de la provincia de Santa Fe sea el Frente Progresista. Cualquiera sea el signo político que esté, hay que presentarlo. Y recordemos que esta administración, básicamente, en ninguna ejecución presupuestaria fue aprobada. Ninguno de los 10 años que llevó como gobierno fue aprobada la ejecución presupuestaria. Lo que nos está demostrando, que vienen trabajando siempre de la misma manera, no quieren dar explicaciones en cómo se gasta el dinero y en qué se gastó el dinero. Y en los errores que se vienen cometiendo también administrativamente, porque antes era una cuestión de sumas, de firmas. El año pasado, este año, tardamos 7 meses porque se tardó el presupuesto. Son excusas que no tienen, básicamente, ningún tipo de respaldo. Entonces, nosotros lo que consideramos que esto es una mañora netamente política, de tratar de evitar la cuestión, de no querer dar explicaciones, de darle la espalda a la gente. Y, bueno, nosotros seguiremos insistiendo con los canales que como ciudadanos, no como concejales, tenemos. Vamos a seguir insistiendo en los días venideros para que se pueda dar explicación a la gente en qué gastó el dinero de esta municipal en el año 2013. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!